El centro de acogida Harmanli, en el sur de Bulgaria, es un antiguo cuartel del ejército convertido en un refugio con 2.700 camas para los inmigrantes procedentes de Turquía. Actualmente, debido al cierre de las fronteras decretado por los gobiernos de los países de la ruta de los Balcanes, los huéspedes son solo 235. La mayoría son kurdos sirios de la zona de Kamishli, pero también hay iraquíes y palestinos. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Los huéspedes del centro de Harmanli esperan que se les reconozca la protección internacional para ser transferidos como parte del Programa Europeo de Reubicación. Desde 2014, cada año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados exige que de Bulgaria se lleven a cabo 30.000 reubicaciones por razones humanitarias. Pero el número de reubicaciones no supera nunca la mitad. Quien se hace cargo de la mayoría de los solicitantes de asilo es Alemania, con cerca de 10.000 reubicaciones por año. A veces, a la familia mayor, le damos a dos habitantes. Ahora, les hablanos aquí, por lo que pasa aquí, dentro de este piso, una españa de internet. Hay un espacio para la gente cuesta, 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 cuesta. En el barrio hay una parada de 8 o 9, 20 dólares. Eso es para las mujeres, porque tenemos las paradas de las mujeres y las paradas de los hombres. ¿Cuánto pagas para los traficantes de las personas de Syriia a Turquia, de Pidia a Bidia? Sí, vamos a pagar 2,000 euros. ¿De Syriia a Turquia? No, desde Syriia a Turquia, 600 euros. ¿De Turquia a Bidia? 200 euros. ¿Para cada persona? Sí, sí. Sí, sí. Y nosotros nos acordamos de nuestra situación que llegamos a Alemania por 5,000 euros. ¿Para cada persona o por cuánto? Sí, para cada persona. Si la situación en Syriia es como antes, en seguridad, en seguridad, en paz, ¿estás volver a Syriia? Exacto. ¿Para cada persona? Sí. ¿Para cada persona? Pero si no sé que tengo todo el seguro y todo el seguro en Syriia, voy a volver. Ahora es mejor. Ahora es más fácil. Ahora la gente recibió documentos más rápido. ¿Cuál es el tiempo que estamos haciendo aquí? Muchos cosas han cambiado ahora. Muchos cosas han mejorado. Muchos cosas han mejorado. Como documentos, entrevistas, traducciones, y otras personas ayudan, y otras cosas en el campo. Muchos cosas. Para nuestro tiempo, si necesitamos cualquier cosa, tenemos muchos problemas. Porque normalmente no era el campo. Era como un lugar para el ejército, cambió el campo. La situación es muy mala. No hay entrevistas aquí. Vamos a una ciudad diferente para hacer entrevistas. Pero ahora, todo es diferente. Ahora le damos comida. Para nuestro tiempo, no tenemos restaurantes ni comida. ¡Fancha! ¡Fancha! ¡Suscríbete al canal!